Pues empezamos A ver como sale Dale cañón Como siempre Que si no le doy caña no vivo Bueno estamos al lado He salido lejísimos Te esperamos A ver lo que voy a hacer Es tomarme la semilla Uy me he entrado yo si querés Tomarme la semilla ya Y ya está Si me hagas un malo voy a estar Ir entrando ya Ya estamos Ya estamos Ah vale vale Acabamos de entrar Ya estoy Vente para acá Será Entra ahí dentro No cargue no cargue Es mejor que no cargue Hola que guay Hola de choque pongo No le he puesto antes la de choque Porque tenía que aprovechar Hacerle daño Si no no tenía gracia ¿Sabes? Oh Pégame una patada Pégame una patada Raúl Bueno ya está No No pasa nada No pasa nada Bueno la pongo La pongo yo La pongo yo La pongo yo Pues anda que ha durado este Perfecto Muy bien Esa la dejamos para el siguiente No pero está muy lejos Está muy lejos No sirve eso Lo que pasa es que no sé si me va a dejar poner la escollo Si no puedo poner la escollo en esta segunda ronda La pone No la voy a dejar No me deja La pongo yo Ponle tú y yo O Raúl o quien sea Ponle tú y yo Ya le pongo ya El siguiente A ver Cuidado que tenemos un bicho A ver donde le he puesto antes La he puesto por aquí Bueno Bicho A ver si nos va a reventar la bomba Bombas He acordado de poner las bombas Ya no tengo otra semilla de poder Ya sé que dura 3 minutos Pero bueno Semilla de poder 3 minutitos Buena buena esta flauta A ver cuánto ataque tengo 1.400 A ver 420 de fuego Yo tengo 780 de fuego Maravilloso Pero 1.200 de ataque Claro 1.257 Claro Pero luego tengo Casi 800 de llama Es una pasada Ya viene Ok Pues ahí lo tenemos Acordaos de la de choque Me ha choqueado bien Está muy lejos A ver si se viene para la de choque Venga Vamos para la de choque Nada nada Tranquilo Venga Me cago Perfecto Venga Siguiente Pim pam Pim pam Pim pam Ahora pongo yo A ver donde era Por aquí Aquí Muy bien Si Estupendo Me ha tomado Pero Ok Ok Faltan bombas ahí Faltan bombas Yo he puesto las mías Yo también A lo mejor Están sobrepuestas Algunas Personal Si Acordaos de La de choque Choque Y acabamos Chico bomba O no me ha servido Ahora He intentado hacer el chico bomba Pero no se ha muerto Da igual Muy buena Muy buena Esta Muy buena Si Vamos a ponernos aquí Todos en plan pose Con la gran espada Siembla guau Que guapo Que guapo Que guapo Tio Que chulo Tio Ahora que hacemos Como queráis Si Si De lado Miniatura Para el video Queda muy guapo Dime con el duramboro Detrás Sabe Queda guapísimo No 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 Gracias por ver el video.